No, ya ven sus series en su celular. Mis papás ya, desde hace un buen día, este, ven sus series en su celular. Ya lo empezamos, falta migue, a ver si entra durante toda la hora, pero estamos en inicio básicamente ya del podcast, que es Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, a las series, a los videojuegos, porque, por cierto, tú recomendaste el videojuego la semana pasada y lo estuve viendo, no más, lo quiero jugar, pero mucho. ¿No lo has jugado? No, no, lo, este, estoy viendo cómo jugarlo. Yo creo que lo voy a comprar en Steam, este, pero quién sabe, porque sí se ve muy chingo. Bueno, ese tipo de juegos a mí me gustan. Está bien chido la meta. Yo ya no he jugado esta semana, pero sí está chido. Ni he podido ganar. ¿En qué lo tienes? ¿En PC? En Steam. Cool. Bueno, el chiste es que aquí vamos a estar recomendando, vamos a estar diciendo tres películas o series o cosas que hemos visto durante la semana en el sentido de entretenimiento o el arte digital. Y, pues, básicamente hablamos de esto, hablamos de cine, series. Pueden comentarnos lo que quieran, pueden comentarnos lo que quieran en cuanto a cine, series o de lo que estemos hablando. Cada quien va a dar su recomendación. Vamos a dar unas tres entre los dos y a ver si llega Migue, que no sé si llegue. Este, pues, ya hablamos más, obviamente. ¿Y tú qué viste esta semana? Sí, bueno. Esta semana vi Midsommar por Amazon Prime. ¿Tú la has visto? ¿Midsommar? ¿La serie? No, la película. No, es, no. ¿No la has visto? Ah, sí. Bueno, no la vi, no, no, no la vi. La vi en la escuela una vez, pero no la vimos completa porque a veces las ponían, ponen las clases y comúnmente se tardan un chingo y no ves las películas completas en las clases. Eso, seguramente te pasó mucho. Este, pero no la vi completa. Y vi, o sea, llegué tarde a la clase y terminó y no terminó la peli. Y ya no la busqué, pero la quiero ver. ¿Está en Amazon? Bueno, sí, está en Amazon. Y bueno, eso es lo que estuve viendo. Que no la han visto y quieren verla, pues trata de una pareja que tiene problemas. Ajá. ¿Se te fue el sonido? Sí, es que está empezando a hacer mucho ruido aquí fuera. Ah, ya, ya, entiendo, entiendo. Ajá. Tras de una pareja que tiene problemas y de repente el novio decide hacer un viaje para estudiar una cultura, porque es antropólogo, y durante ese viaje, pues no le queda otra más que llevarse a su novia. Pero resulta que al llegar a la civilización que van a estudiar, resulta que es un culto satán, que practican cultos satánicos, y estos se ven envueltos en estas prácticas. Pero bueno, la película fue dirigida por Ari Aster, que fue el mismo que dirigió Hereditary, que yo no sabía. Sí, sí es el mismo de Hereditary. Tiene varias otras, tiene otras, pero yo creo que Midsommar es como su peli más fuerte, ¿no? No, yo creo que Hereditary, ¿no? Pues ahí se va. Bueno, yo recuerdo las escenas de Midsommar. De hecho, cuando la vi, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero sí tiene unas escenas, o sea, como traumantes. Sí, sí, la fotografía es una película muy bonita que a mí me gustó. Está hermosa. Y es curioso, porque el director de fotografía también es el mismo director de Hereditary. Y es chistoso, porque a mí no me gustó para nada de Hereditary. La vi en la universidad, no me gustó. ¿Quién sabe por qué? A mí Hereditary tampoco me gusta. Midsommar sí me atrajo mucho cuando lo vi. Y más que nada tal vez por la actriz, que es Florence Pugh, que ha salido... Por ejemplo, ahorita yo la recordé con Mujercitas, con Little Woman, que fue la última película que protagonizó justamente y por la que estuvo nominada. Yo la vi por que sale el mismo actor de The Good Place. ¿El de The Good Place? ¿Pero cuál? Ah, sí, es cierto. Ese también sale aquí, entonces por eso la puse. Está en Amazon, entonces, para que la vean. Está en Amazon y está muy chida. Como te digo, empieza esta película hablando de esta pareja que está... Tiene problemas, porque... No, no, no. Porque la chica tiene muchos problemas. Sus papás murieron y su hermana se suicidó. Y este vato ni siquiera la puede consolar. Entonces, ahí empiezan a surgir los problemas. Y algo interesante de la película es que empieza así, muy trágica, con la muerte de sus papás y con la suicidio de su hermana. Y a la par tiene el contraste de la relación esta. Y después se va incrementando el problema fuera de la relación con esta secta que es de culto. Entonces, no sé, yo siento que al final el problema con el que comienza la película, que es el problema de relación, ya no importa tanto. O bueno, ya no importa nada. Lo ponen en perspectiva. Y eso está chido, porque el... Y eso está chido, porque el director lo pone desde el principio en la película. No sé si te acuerdas de las escenas donde aparecen reflejos de ellos. Que no sale el personaje, nada más aparece su reflejo. ¿No te acuerdas? Sí, sí. No. No, sí, 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 que aparecen. Esa escena está muy chida. Entonces, ahí desde el principio de la película te van poniendo... Esta separación entre estos dos... Entre estas dos personas. Pero sí, está muy chida. Pues vayan a ver. Está como dijiste... ¿Qué? Está como dijiste, muy fuerte en algunas partes, pero... Está muy bueno. Pero hay pelis más fuertes que hablan de otros temas o de esos mismos temas. Este... Que... O sea, que no son... Esta yo creo que es de las más conocidas en ese tipo de trama. En ese tipo de combinación con drama y terror. Este... Pero hay otras pelis que puedes encontrar en Netflix como Climax o como... Este... Lost in Translation. Son más fuertes en algún sentido. Climax es una peli súper fuerte que es francesa. No sé si la has visto. No, no es. Pero, o sea, es una peli sobre... Este... Esta no la planeaba decir, pero ahorita me recordó al hablar de esta peli. De Midsommar. Este... Es una peli, Climax, sobre... Este... Sobre una fiesta que se salió de control en Francia. Y que les pusieron LSD en su... En su ponche. A todos, sin que les dijera. En su ponche. Sí. Y esto pasó. O sea, es basado en hechos reales. Porque, pues, sí hubo una persona que como que se quería vengar de todos. O quién sabe qué onda. O sea, y la arrestaron y todo el asunto está arrestada. Pero que quería como vengarse de todos y les puso LSD en el ponche de la fiesta. Y todos. Y hubo muertos y hubo personas, o sea, que se suicidaron o violaciones y cosas así. Estuvo muy, muy dentro del asunto, en verdad. Pero esta peli la dirige Gaspar Noé, que es un director español muy, muy fuerte. Este... Que ha hecho otras cosas igual de grandes como Enter the Void. O este... Solo contra todos. O Irreversible. Que es este... Y va como en ese sentido, pero de la actualidad. O sea, hasta cierto punto Midsommar es como de época, ¿no? Hasta cierto punto. No creo. Pero pues es que nunca sacan que tienen tecnología o algo así. O sea, celulares, por ejemplo. Es que no, porque se van... Es que sí sale la tecnología al inicio de la película. Pero como estas personas son antropólogos, se van a estudiar a otro lugar. Al final, no, no creo que sea de época. O sea, bueno, sí. Bueno, sí, tal vez. Es que aquí lo inmersen mucho, por ejemplo, con el uso de los celulares. O el uso de las pantallas o cosas así. Ah, bueno. Y más con Gaspar Noé. Y con su fotografía. Ah, en ese sentido, entonces, sí. Es muy diferente la fotografía de este película a la otra. Pero mencionabas. Yo no había reconocido hasta que me dijiste si es cierto. Sale en The Good Place. El actor se llama William Jackson Harper. Y es su... Como que su cosa más... ¿Qué sería? Su producción más conocida es The Good Place, justamente. ¿Y después esta, a lo mejor? ¿O primero este? Ah, y después Midsommar. Ajá, está entre estas dos, probablemente. Pero The Good Place es una muy buena serie. Bueno, a mí me gusta mucho. Sí, la verdad, sí. Demasiado. Es una serie de Netflix original, para quien no la sepa. De comedia, básicamente. Y fantasía. Ajá. Fantasía, comedia. Sí. Y así, ¿tú qué viste, Mel? Bueno, yo vi... Bueno, vi varias cosas. De la que más quiero hablar es probablemente una peli que es muy, muy vieja. Dura una hora nada más. Dura una hora y es de 1932. Es una peli de blanco y negro que yo no conocía. Se llama Freaks. No sé si la habías escuchado. Pero es una peli que tuvo como mucha polémica en su época, en 1932. Porque para la grabación de la película no usaron actores normales. Usaron verdaderos freaks de la época, del circo y cosas así. Y está muy loca, pero muy loca. En verdad. O sea, en cuanto a lo que se ve, probablemente es lo más... Es el morbo, ¿no? Como de los freaks como tal. O sea, porque de eso se trata. Se trata de... Es una romance-comedia, se podría decir. Se trata de un enanito que se enamora de como la trapecista del circo. Y el enanito... Bueno, no es un enano. De hecho, es una personita. Porque ni siquiera hay enanos en la película. Y estos son más pequeños todavía. O sea, son unas cositas así. Y son personas que existieron y son personas que estuvieron trabajando en circos por mucho, mucho... O sea, por toda su vida. Porque, pues, en esa época no podían hacer otras cosas. Obviamente, ¿no? Sí. Entonces, es un romance-comedia entre ellos y entre el del saco y la de Rosa. Y, pues, obviamente es como la pelea porque el del saco tenía su esposa que también era como él. Era así, una mujer pequeña. Este... Y toda la vida... ¿Es el saco? Sí, el enanito. Este. A ver, a ver si lo... El... ¡Ah, ya, ya! Sí, sí, sí. Este, este. Pero espera, te voy a poner otra foto para que los veas bien. A ellos. Porque sí, o sea, ellos actuaron, que no eran obviamente actores. O sea, ni siquiera eran como cirqueros. Porque recordemos que ellos nada más eran como para exhibirse. Y la gente los veía y, pues, o se asustaba, o se reía, o hacían cosas... O sea, así. No era como la atracción. Ni siquiera tenían que moverse. Era como el zoológico. Ándale, era como el zoológico. Entonces, descubrieron el director de Freaks, que se llama... Este... Que, por cierto, le fue malísima. Ahorita te digo el nombre del director. Todd Browning. Todd Browning, que no había hecho casi casi nada. Él era un ciriquero igual que vivió su vida. Este... Desde pequeño en el circo. Y, mira, de las cosas más importantes que hizo fue Drácula, justamente. Y, este... Garras humanas. Y Freaks. Freaks es la más importante en realidad. Este... Ellos son todos los protagonistas y eran los cirqueros. O sea, eran los que estaban ahí en el circo como Freaks. Y que los reunió a todos, a los de diferentes circos que estaban por todo el país. Para hacer la película. Entonces, el dueño del circo decidió hacer una película de sus... Sí, de sus amigos, se podría decir. Porque está bien padre. Porque al principio de la película, o sea, salen las letras, como cualquier película de esa época súper viral. Que salían las letras y nada más se veía el montaje de lo que tienes que leer. Y cambia otra vez, ¿no? Y dice, este... Yo quiero con esta película que la gente reconozca que estas personas no son como abominaciones. Como personas mal. O que las tenemos que tratar así. Porque son personas con sentimientos y más o menos así, ¿no? O sea, cosas que probablemente ahorita ya sabemos. Pero que en esa época, pues, les vale madre. ¿Eso dice el inicio de la película? Sí. Sí, eso dice. Es una ironía, ¿no? No, 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 no. Él lo está haciendo en verdad. Porque durante la película de eso se trata básicamente... O sea, se trata de cómo las personas normales vemos mal a esas personas como menos, ¿no? Porque pues es que en esa época era un tema muy cabrón en ese sentido. O sea, dicen que cuando salió la película la rechazaron mucho porque dijeron que era una película muy... Como muy directa en cuanto al tema de que eran abominaciones y que la gente no lo veía bien. Porque pues, o sea, ¿cómo era posible que en el cine de Hollywood... Porque esta peli fue hecha y distribuida por... Ay, ¿cómo se llama? The Wall Street Metro Studios o algo así. Que es el de León. Entonces la distribuyeron muy, muy amplio en el país. Y todo el país, Estados Unidos obviamente y parte de Canadá, la rechazó así horrible. O sea, de plano el director quiso quemarla, quiso destruirla por completo. Hasta que, como en 1970 y tantos, ya la reconocieron como una obra muy, muy buena en cuanto a lo que dice y en cuanto a lo que es. Pero es una... No es muy buena porque la verdad, pues son freaks. No se les entiende muchas veces lo que yo les estaba viendo y... Está en inglés, obviamente. La pueden encontrar. Está libre de derechos porque ya tiene muchísimo tiempo. Este... Y no se les entiende, por ejemplo, a veces lo que dicen. No, su actuación es meramente muy... O sea, muy como de teatro hasta cierto punto, ¿no? Pero, pues está padre. Me gustó. Y más por el tema. Pero entonces este vato hizo esta película para hacerlos quedar bien. Pero este vato seguía trabajando con ellos como animales. Ah, es que él no... Ajá. Se podría decir que desde ahí también se empezó a cambiar todo el asunto de ellos. Ya tenían como más inmersión. Por ejemplo, eso lo tratan en la película justamente. Nunca lo mencionan, pero sí lo tratan como atrás. Como que ya tenían antes, en la película al inicio, los muestran nada más como... Que... Pues como objetos, ponle tú, ¿no? Que la mujer barbura, que estas, los de en medio, se llamaban cabezas de cerilla, me parece. Este... Pero después van metiendo como sus vidas así de día a día en el circo. Y, por ejemplo, las siamesas se muestran cómo se iban a casar una con... Cada quien con un diferente personaje, ¿no? Este... Y cómo llevaban su vida o el... Es que no sé. O sea, como que desde ahí probablemente cambiaron la tradición de solo verlos como animales o como objetos, ¿no? Y las empezaron a inmers... Insumir... No, ¿cómo se llama? Como a meter más en los... En los... Shows. Es que no sé cómo se les llamaría en el circo. En el show normal. Ajá, en sus actos. Ponle tú. Pero obviamente eso siguió hasta que se empezó a erradicar por completo. No sé. Todavía sigue, ¿no? Pues no sé. Yo ya no he visto circos que digan esas cosas. De hecho, nunca me ha tocado ver. Pero la mujer barbuda, sí. Ajá, todavía hay en las ferias que la mujer peluda, la mujer barbuda, la mujer araña o no sé, ¿no? Ajá, probablemente sí todavía sigue. Probablemente. Pero ya ha de ser un poco diferente. No lo sé. El chiste es que está padre porque ponen como su rutina diaria. Y, por ejemplo, hay una persona que tiene este... Que no tiene brazos ni piernas y le... Ah, no aparece aquí. Ahorita lo busco. Que no tiene brazos ni piernas y hay una escena muy padre donde se está prendiendo un cerillo con un cigarro y está hablando con otra persona. Y él lo está haciendo. O sea, y es como de... Ah, no mames. Una persona sin brazos ni piernas puede prender un cerillo y prender un cigarro. Cosas, algo tan tonto, pero que está muy cabrón. Y pensando en la época, o sea, 1932, Estados Unidos, pues fue algo súper denso, ¿no? Y esa quería decir, si la pueden ver, véanla porque está gratis en todas partes. Y está muy... O sea, no está muy padre, está aburridona, la verdad. Pero pues si la ves con perspectiva de esa época, sí está muy padre. Y no se hacía aburrida porque no eran actores. Sí, eso es lo que más se hace aburrido. Que no son actores, pero el director dijo que quería usar a personas reales, en ese sentido, con esas problemas, o bueno, con esas... Sí, con esas dificultades o con esas enfermedades, ¿no? Este... ¿Por qué no quería usar actores reales? Bueno, actores con maquillaje o disfraces o cosas así. ¿Esta película es con...? ¿Ya tiene sonido o todavía no? No, sí, ya tiene sonido y tiene música. Pero... Este... La música es muy, muy básica. O sea, es como cualquier película de esa época con música nada más. Orquestal. Ándale, muy de circo. Eso sí lo buscaron, como muy de circo. Pero que solo suena así sin contexto, ¿no? Sin contexto alguno ante lo que estás viendo. Este... Y ya tiene sonido. Pero como te digo, los protagonistas es el hombrecito y el otro y la... El hombrecito, la mujercita. Las siamesas igual son protagonistas. Y... Y la trapecista. Entonces, lo que dicen los humanos... O sea, bueno, no. Eso no, pero eso... Lo que dicen las personas normales... Qué mal pedo, ¿no? Eso suena muy mal. Lo que dicen las personas normales... Sí se escucha muy bien, obviamente. Porque tienen la facilidad de hablar. Pero lo que dicen los demás, sí se pierde mucho. Si sabes inglés, sí le entiendes, pero está... Pero se les pierde a veces. Y sí se vuelve aburrida. Pero es una hora. Dura 49 minutos. ¿Y no se vuelve exagerada la película en algún momento? Como... Bueno, las actuaciones no se vuelven exageradas. Ah, no. 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 De hecho, no. Tal vez en algún momento cuando quieren como meter drama, ahí sí. Como... Es que, por ejemplo, como el hombrecito estaba enamorado de la trapecista, su mujer, que era una mujercita, le da como celos y empieza a hablar con él y le dice que... Que por qué no este... Que por qué no la quiere a ella y por qué está enamorado de la otra... De la trapecista y así, ¿no? Entonces, en esos momentos como de drama, como de tipo marriage story, sí, obviamente se siente forzada el asunto. Pero, pues, probablemente en nuestra mentalidad es como de... Ah, bueno, probablemente ellos sí hablarían así. No lo sé. Es que no sé. Es que dices que son como actores de teatro, ¿no? Sí, eso sí. Pero a la vez son raros. Entonces, yo creo que siguen como un pequeño balance en su actuación entre la exageración y el introvertido que puede ser una persona así. Exactamente. Sí, justamente eso creo que es. Y creo que por eso la terminé de ver. Porque si no, sí lo hubiera dejado yo creo que a la mitad así como de... Ay, no, ¿por qué estoy viendo esto sin contexto? Y, pues, la historia está un poco divertida, o sea, en lo que cabe decir, ¿no? La verdad. Porque, pues, es una historia de circo, básicamente. Es de la vida de unos cirqueros de esa época. Y, pues, no sé. La quería recomendar. Más que nada porque pasan... O sea, son personajes muy... Pues, sí que se tienen que ver probablemente. Y más que nada por la historia igual de cómo fue la película. O sea, cuando salió la prohibieron como por 50 años y hasta que volvió a salir, ¿no? Y, este... Sí, es que... Es que no sé. A lo mejor si sale todavía... Si salieran estas fechas a lo mejor todavía la prohibirían o algo así. No creo, no creo. Es que, ¿sabes qué? Se volvió una película de culto, se podría decir. Porque, pues, sabemos que pelis muy, muy malas o que tienen algún mensaje muy específico, pues, han salido. Pero se vuelven una peli de culto. Y esta, eso se volvió. Solo que salió muy, muy antes como para volverse una peli de culto. En esa época, así de plano, nadie la quería. Uf, qué loco. Sí, sí, sí. Que le fue así, pésimo. Que querían... Este... Quemaban las cintas y así. Porque sí le fue muy mal. Sí. Uy, no sé. No sé. Pero veanla. Está en varias páginas. De hecho, si buscan Freaks 1932, la van a encontrar. Porque como es este tipo de pelis son muy viejas. Y siento que estaría padre hacer algo así. Sí. Ahorita. Sí, sí, sí. Siento que estaría chido. Estaría chido. Pero ver cómo llegaron al circo. Eso me da más curiosidad. Su vida antes de... Sí, como la historia de... Yo también algo así estaba pensando. Y estaría bien padre. Pero la verdad... O sea, por ejemplo, me puse a pensar. Es que este director escribió de lo que conocía. Y quería dar un mensaje para que la gente tal vez no los tratara así. Porque eso dice al principio. Dice, recordamos que estos artistas son artistas de circo. Que trabajan honradamente. Blah, blah, blah. Y que algunos tuvieron accidentes. O nacieron así. O son una enfermedad. O cosas así, ¿no? Pero sí lo pone como para hacer capacitar. O sea, hacer como que la gente reflexione ante ese asunto, ¿no? Pero pues les valió un chingado cacahuate en ese momento. Sí, o sea, es algo que ya se está terminando. Entonces, tal vez cumplió algo del que quería. Sí, sí, probablemente sí. Sí, pero es muy buena. Búsquenla. Se llama Freaks. Es una peli de Tom Browning. Y pues salió en 1932. Entonces, la van a encontrar fácilmente. En blanco y negro. Con actuaciones de fenómenos reales. Este... Y es muy bueno. ¿Tú qué más viste? Esta semana también vi The Deerth. Es la película de una banda llamada Monty Crew. Que es como... The Deerth. Salió en el 2019 y fue dirigida por Jeff Traymine. La verdad, no tengo idea de quién sea, pero... Pero esta película es igual de una banda. Una banda llamada Monty Crew. Que es muy parecida a la película Bohemian Rhapsody. De Queen. Pero es un poco más... Es mucho más fuerte. En... En Queen nada más aparece una escena fuerte. Bueno, no aparecen escenas fuertes, según yo. Pues cuando está en las fiestas, como que lo ponen de fondo. Pero no se ve nada. Nada más se ve como torcido. Aquí sí te enseñan las fiestas. Te enseñan lo que te enseñan en las fiestas. Sí, esta película me gusta mucho. Está muy bien. Apenas la vi de semana pasada. Salió en el 2019. Y... Y sí, está mucho más fuerte que... Que Bohemian Rhapsody. No sé. Sí, The Deerth. Yo la vi casi cuando salió. Es de Netflix. Es original de Netflix. Sí. Y este... Y Multicru a mí ya me gustaba de por sí desde antes de que salió la película. Pero es muy buena. Muy, muy buena. Su edición. No más. Su edición con la música es una joya. Y este... Y de hecho apenas hablé de esta película porque puse una canción de esta hace una semana en un programa. Este... Este... Es... El... El director de la peli es el mismo que ha dirigido y producido todas las de Jackass. Uff. Sí. ¿No? ¿Son películas o series? Es... Dirigió desde la serie hasta las películas. Uy, no. Entonces... Sí, por eso creo... Y... Pero ahorita lo hace de una forma bien artística. O sea... Pero... Muy... Mucho más cabrón. O sea... Jackass es una... Es un... Es un... ¿Qué se podría decir? O sea... Como cine no es... No es buen cine. Es entretenimiento. Es que yo creo que... No sé. Es que la edición da muchos saltos en el tiempo. Y al final hasta te puedes perder en algún momento. Pero no sé. A lo mejor... Yo pienso que la grabó pensando algo y no salió nada que lo que esperaba. Y entonces ya hizo los saltos en el tiempo. Porque a lo mejor no sabía cómo introducir al niño chiquito que estaba con su papá siendo abusado. Porque nadie sabía quién y... Nadie iba a saber quién era. Entonces no sé. No. Pues es que... Tiene unas cosas bien... O sea... Tal vez eso es cierto. Tal vez lo grabó. Lo pensó de otra forma. Y cuando lo tuvo en edición. O sea... Ya grabado. Dijo... Ah no. Queda mucho mejor en el salto en el tiempo. Porque sí. Tiene saltos. Primero... El primer acto es el salto de cómo cuentan su vida. ¿No? De cada uno de los integrantes de la banda. Ajá. Y... Y ahí fue saltando entre, por ejemplo, el... 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 Guitarrista. Sí. No. El bajista. O el segundo... O la segunda guitarra, si no me lo recuerdo. Este... El que era adicto. Este... Cómo amenazó a su mamá. Y le... Y hizo que la arrestaran. Nicky Six. Ajá. Nicky Six. Nicky Six. Nicky Six. Ándale. El que murió. Legalmente murió. Ajá. Que lo revivieron. Bueno. Eso no es spoiler. Porque esa es una historia. Porque sí es una historia real. Sí. Sí. No. Es... Esto es basado en hechos reales. Sobre la banda de Dirt. Este... Es una... Es una banda de... Me... Me parece que en Estados Unidos. Ajá. Ajá. De rock. Ajá. Fue... Fue en la época de donde las bandas eran... Lo máximo en... En Estados Unidos. Donde llegaban... Donde cuentan las leyendas de que llegaban y rompían... Hoteles. Y hacían lo que quisieran en el viaje y todo eso. Y está... Y no sé por qué fue tan bien recibida, entre comillas, esta película. Porque tiene una escena donde golpea a una mujer. Sí, es cierto. No sé. No sé. Esa escena sí está muy fuerte. Es que Netflix se avienta a hacer estas cosas. Es que onda amiga, acabas de llegar. Estamos hablando de The Dirt. ¿Ya la viste? Está solo película. No, no la he visto. The Dirt. No la he visto. Es original de Netflix. Y basada en una banda de rock que hacía muchísimos desmadres. De hecho, hay unas... Digo, es su vida, ¿no? Como Bohemian Rhapsody o como la de Elton John. O cosas así, ¿no? Como de toda la banda. Y hay unas... Como Bohemian Rhapsody, seguramente. Ah, es que lo que estamos diciendo es que esto es mucho más fuerte. O sea, en el sentido de que... De que sí te muestran todo el asunto. Y sí hay unas escenas bien cabronas. Cuando están con... Con este... Ossie Osborne, por ejemplo. Eso sí pasó. Y está documentado. Yo lo busqué porque dije a la verga. No me acuerdo. ¿Qué pasa? Ossie, están en un como... Como hotel de... Ah, ya. Que la buena, pipí. Con Ossie Osborne. Ajá. Y Ossie Osborne le dice... Ah, no. Es su primer año de gira como banda fuerte, ¿no? Como banda mundial. O sea, este... Nada más no se metan muchos desmadres porque no van a aguantar esta vida. Y el vato se orina y se empieza... Y se lame su pipí y inhala unas hormigas y... No mames. O sea, son unas madres loquísimas que dices... Wey, Ossie Osborne hizo cosas peores. Pero... Pero está bien, cabrón. O sea, hay unas escenas... Quizás... A Bohemian Rhapsody, ¿no? Mostrar un poco más la parte realista de Queen. Porque si te das cuenta, Bohemian Rhapsody es muy sutil. Es muy para... Para toda la familia, ¿no? Tipo Disney. Y realmente la vida personal de Freddie Mercury y de todos los integrantes de Queen, pues fue transgresora y se drogaban todos y había cuestiones que a lo mejor no querían mostrar porque si no la película hubiera sido R, ¿no? Y a lo mejor solamente para cierto público. Y entonces, bueno, si esta película original de Netflix... ¿Es película o serie de Dirt? Es película, ¿no? Yo creo que como es original de Netflix, pues tienen más libertad de mostrar de manera realista cómo se comporta una banda de rock. Sí. Sí, justamente eso estábamos... Empezamos diciendo, justamente. Porque sí es este... Esta es de las que lo forestran de manera más realista. Esta ya hay otra de rock igual, pero la van a encontrar en YouTube, que se llama Rockstar. En el dragón de una historia o algo así. Es una peli muy de clase B con esta... Creo que sale la de Friends. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la de Friends? La principal. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Sí, creo que sale Jennifer Aniston. Pero The Dirt es muy buena. The Dirt es muy, muy buena. Yo la vi desde que salió, porque me gusta la banda de por sí. Es una muy buena banda de rock igual. Sus conciertos, a su madre, y sus vidas, aún más locas. Está chida la película, porque desde los primeros cinco minutos, ya te dice cómo va a ser el resto de la película. Sí, sí, justamente. Sí, sí, sí. Es muy, muy chida. Pues nosotros ya dijimos varias cosas que hemos visto, Miguel. ¿Qué has visto esta semana? Bueno, vi una película que se acaba de surgir, no tiene mucho a Netflix. Se llama La Terminal. En español la titularon La Venganza Perfecta. La verdad es que las traducciones al español siempre son... ¿La de Tom Hanks? Se llama La Terminal. Esta simplemente es Terminal. Y la titularon en español La Venganza Perfecta. Pero la traducción es pésima. Yo prefiero nada más así el título en inglés. Y está protagonizada por esta chica Margot Robbie, la que hizo de Harley Quinn en Escuadrón Suicida. Y habla de una especie de contratación de un asesino a sueldo por parte de alguien que no vemos en la película. Y luego vemos una serie de conflictos con distintos personajes que se van relacionando con ella, que es el asesino a sueldo a quien se le contrata. No sé qué más decir de la cinta, porque siento que si revelo más cosas de la trama, pues voy a ir a spoilear. Tiene un plot twist al final de la película muy interesante. Y creo que es una película muy buena. Visualmente me recordó mucho a Atomic Blonde. No sé si alguno de ustedes ya la vio. Con Charmé Blonde. Sí. Me recordó mucho a esa estética de colores neones, como muy brillantes, y también de los colores primarios. Hay mucho de eso en la fotografía de la película. Y a la vez es una película de situación. O sea, no es la típica película donde vamos siguiendo al personaje y lo vemos en desarrollo. Es más, personajes hablando entre sí, en ambientes así muy artificiales. Que pareciera teatro, ¿no? Tipo teatro. Y con humor negro. Creo que lo único que no me gustó de la película fue Margot Robbie. Como que siento que está muy interesante. O sea, yo veía la película, veía al personaje, a la protagonista. Y era como ver a Harley Quinn, pero sin las coletas y sin el atuendo de Harley Quinn. Pero es la misma interpretación, son los mismos rangos actorales. Y eso creo que es lo que no me gustó. Pero en general la historia es muy buena. Y la recomiendo. A mí, por lo menos el final, es sorprendente. No te lo esperas. Es que, por ejemplo, Margot Robbie, ves que antes de hacer a Harley Quinn y salió en el Lobo de Wall Street. Ajá. Ahí ha sido un papel muy, muy diferente a este. O sea, y yo siento que lo que dices es que Margot Robbie se quedó con el papel de Harley Quinn. Porque en Once Upon a Time yo la siento igualita que en Harley Quinn. Pero, o sea, obviamente con una vida normal se podría decir nada más que todo interno, ¿no? Y eso no me late. Pero muchos actores lo hacen. Ese es el problema. Se quedan o con un papel o con una personalidad específica dentro de su actuación. Bueno, yo siento que Harley Quinn tiene mucho talento. Harley Quinn. Margot Robbie tiene mucho talento. Yo como Harley Quinn, a ella en general como actriz. Pero después de Harley Quinn se quedó encasillada. O sea, después del Escuadrón Suicida se quedó encasillada y no avanzó. Hay una película de Margot Robbie que se llama Tony. Estuvo nominada a los Oscars. Donde hace el papel de una patinadora profesional. Es un papel dramático donde el rango actoral es distinto. O sea, Margot Robbie se transforma. No es la actriz que siempre vemos. En El Lobo de Wall Street también hace un gran papel. Y creo que después de, te digo, del Escuadrón Suicida, todas las demás películas que hizo han sido casi lo mismo. Hizo una película con Will Smith, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama Focus, ¿verdad? Sí, Focus. Es lo mismo. O Harley Quinn, nada más que menos histriónica. Y en esta de Terminal también vas a ver a Harley Quinn. No vas a ver a Margot Robbie. Pero la historia por lo menos es buena. Y los demás actores que salen en la película y los personajes son mucho mejores. O sea, vale la pena esta película por los demás, no por Margot Robbie. Y en concreto, como es británica la película esta de la Terminal, o Terminal, como se llamaría, el humor es diferente, el tipo de historia es distinto, las interpretaciones son diferentes, excepto la de Margot Robbie. Margot Robbie no es estadounidense, Margot Robbie es australiana. Ah, pero seguramente toda su vida la ha vivido en Estados Unidos. Su acento es súper estadounidense. Es la gran virtud de los actores australianos, que fue, en fin, acentos que no son los tuyos. Por ejemplo, Nicole Kidman, al ser de Australia, hace un acento americano que no pensarías que es de Australia. ¿Cómo se llama el actor de Wolverine? No sé cómo se llama. Hugh Jackman. Hugh Jackman también es de Australia, y no se nota que sea de Australia. Siento que es como esa virtud de los australianos, pero en general, no sé, Margot Robbie me dice que decían. Ojalá y... Cotavia es muy joven, entonces cuando envejezca quizás cambia tu rango nacional. Pero por el momento está en Harley Quinn, modo Harley Quinn todo el tiempo. Sí, está en Netflix entonces, ¿la subieron? Sí, sí está en Netflix, recién subida. No es de este año, es del 2018, pero la acaban de subir. Entonces, hay que verla. Vale la pena. La voy a gustar. Porque a mí ese tipo de pelis me la dan un buen como a Tommy Blunt, me gustó un chorro. Cuando salí de verla del cine, me gustó un buen esa peli. Sí, a Tommy Blunt también tiene. Es todo. Pues, seguimos hablando. ¿Qué hora es? Son las 5.48 y ya. Seguimos hablando un rato. Si tienes que irte, Miguel, no hay pedo. Ya vimos que te... Pero... Ah, va. Ya tengo que ir a mi hermano, lo hacen nada más para entrar aquí en cámara, pero no. Ándale, ¿quieres, Héctor? Yo vi... Yo vi otra cosa. Vi toda la saga de Piratas del Caribe. Está en Amazon, en Amazon Prime. Este... Y me gusta mucho. No sé por qué me gusta mucho esta saga. Fíjate que a mí nada más me gustó la 1 y la 2. De ahí... Bueno, la 3 me encanta el final. Pero en general es una película que no me la echaría dos veces porque me aburre bastante. Y ya la 4 es un desastre. O sea, ya es horrible. Ya para tener a Penélope Cruz ahí, qué horror. Pero ahí en fuera, la 2 y la 3 son muy buenas. Yo no voy a olvidar la escena del Kraken en la 2 cuando se comen a Jack Sparrow, es increíble. O la encena de los barcos, cómo se están ahí disparando en el final de la 3. Creo que sí tiene momentos memorables. Pero en general, no sé por qué Piratas del Caribe no es una saga que me guste tanto como El Señor de los Anillos. Incluso me gusta más Star Wars y no soy fan de Star Wars. Pero prefiero Star Wars antes que Piratas del Caribe. Sí, entiendo. Yo nada más creo que me gusta la 1. La 1 me gusta un buen. Pero es muy... Para ser de piratas siento que es demasiado lenta. Porque las demás las empezaron a acelerar así muchísimo en el sentido de la acción y cosas así, ¿no? Pero siempre que empiezo a ver la 1, sigo a ver las siguientes. Aunque no son muy buenas. Porque como dices, la 2 y la 3 son como todavía muy... Bueno, no muy buenas, pero son buenas todavía en cuestión de preacción. Pero ya la 4 sí empezaron a ser unas cosas ya mucho más sacadas de la manga. Y la 5 aún más. Pero como las estoy viendo, creo que lo que más estoy viendo o un poco como... No sé, como intentando comparar, es la producción. Y la neta sí se nota una producción súper grande en las últimas que en esta, que en la primera, ¿no? Se nota, pero muy muy fuerte. Tanto en los efectos especiales, obviamente porque tienen más dinero y porque hay más tecnología. Pero tanto en producción de lo que está en el set, ¿no? Y como son películas de época, siento que sí saldría muy muy claro. Porque al final de cuentas son películas que según pasan hace varios cientos de años. Donde los piratas en ese sentido todavía existían. Y estaba la guerra entre España e Inglaterra. Y estaba este... O sea, había como mucho esto de los reinados. Y pues obviamente había muchas guerras y muchos asuntos como que todavía no había ley. Y siento que por eso, solamente por eso, me gustan verlas todavía. Porque sí, es como que aprecio ver eso de producción. En el sentido. Bueno, pero también hay que decir que la primera, creo que es del 2005, ¿no? 2000 algo. A inicios del... ¿2003? Sí. Bueno. Del 2003 para acá han pasado bastantes años. Y sí se puede ver la evolución, ¿no? De lo que tú dices. Vestuario, efectos especiales, el diseño de producción. Todo lo que se propone. El particular ha evolucionado, pero la narrativa de Jack Sparrow ya dio lo que tenía que dar. Ah, no, ya. Que han estirado como un chicle y que pues ya se rompió. La 5 yo ya ni la vi. Yo ya no vi la 5. Vela solo por curiosidad. Medio cuentan cosas de su vida y así, pero no, se... Ya no, ya no pueden más a Jack Sparrow. Tendrían que hacer historias de otros personajes. Podrían hacer spin-offs. Podrían meter al universo de Jack Sparrow dentro de otro universo más grande y hacer más películas. Pero ya lo que es el personaje de Jack Sparrow ya deberían de eliminarlo. Aparte de que a Johnny Depp como actor le hace mucho daño. Le pasa lo mismo que a Margot Robbie. También se encasilló en ese tipo de personajes raros y que están vestidos, pero que no son él. Pero es que yo creo que sí son él en algún punto. Tal vez ahorita ya no tanto. Como que tal vez si ya quería hacer otras cosas. Por todo lo que ha vivido, ¿no? También en su vida personal con su esposa y todas esas madres. O sea, probablemente eso ha de querer. Pero, pues desde su primera película, o bueno, de sus primeras películas, creo que es su segunda o tercera película. Que es la de Mano Hombres de Tijera. Desde ahí empezó a hacer papeles así. Y todos sus papeles son así, aunque la película no sea así. O sea, por ejemplo, el de ¿Dónde es un ladrón de pintura? Mordecai creo que se llama. Ahí hace un papel. Ajá. Ahí hace un papel completamente, o sea, diferente se podría decir. Pero, pues Johnny Depp, bueno, no, no, es que no varía. Y que por cierto es una película fracasó, ¿eh? Mordecai. O sea, cada que se quiere poner un poco más serio, fracasa. Por ejemplo, el turista, esa que hizo con Angelina Jolie, es un desastre. Es una película súper aburrida, no tiene una sustancia. Y todos pensaban que iba a ser un éxito por tener a Angelina Jolie y a Johnny Depp. Y al final fue un desastre. Entonces, siento que si él regresara con Tim Burton, pero el Tim Burton bueno. No el de Alice en el País de las Maravillas, no el de esta de Dumbo, sino el Tim Burton bueno. En cada película de labradas como la novia de la novia y la primera película que mencionaba. Creo que si regresara con ese buen Tim Burton, la carrera de Johnny Depp volvería a ser lo que era antes. O por lo menos regresar un poco más de gente a lo que es ahora Hollywood. Porque siento que ya está muy viejo también Johnny Depp para seguir haciendo ese tipo de carrera. Yo creo que ya terminó su carrera. Sí. Sí, yo concuerdo con el FUFAS, yo concuerdo con el FUFAS. Después de lo de su esposa, yo creo que ya no tiene manera de recuperar eso. Tal vez si sí le dan papeles, pero seguro y no, o sea, es que no sé, güey. Yo no haría papeles después de eso, o sea, o sí los haría, pero que fueran algo muy importante. No sé. Si no nos haces, aceptas que tú eres el malo en esta historia entre tu esposa. O sea, y al final salió que él no tenía la culpa, pero ya estaba quemadísimo. Ya estaban todas sus películas canceladas. Sí, porque le cancelaron Piratas del Caribe la siguiente. Justamente por ese problema lo sacaron del plano. Es que primero fue lo que su esposa declaró que ella sufría maltrato. Y después fue de él, al revés. Obviamente, ¿quién chingas va a salvar sus vidas en verdad? Su familia probablemente, y probablemente ni su familia sabe sus vidas. Pero, pues, no sé, probablemente fueron los dos, ¿no? Pero pues ya se jodieron la carrera los dos. Bueno, en general, yo siento que eso de la corrección política está muy mal. O sea, lo que hace Hollywood es cancelar a alguien por su vida personal, como lo hicieron con el actor, el protagonista de House of Cards. Yo no sé, siento que no es correcto, porque tienes que separar su vida actoral con su vida personal. Y eso de la cancelación, la cultura de la cancelación, pues es una verdadera estupidez. Pero no sé si se vaya a recuperar Johnny Depp, yo espero que sí. Porque me gusta como actor, pero te digo, tiene que elegir un proyecto distinto que lo rete a él. Es una película de gángsters, no me acuerdo cómo se llama. Sí, esa película tiene un papel muy diferente. Ahí lo hizo muy bien. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama gángsters, justamente. Pero, este... A ver, ahorita investigo. En lo que investigo... Sí, sale calvo. Ajá, sale calvo, exactamente. En lo que investigo, el que dices de House of Cards es Kevin Spacey. Yo no creo que esté mal separar la vida laboral a los actos que tenemos como personas. Bueno, o sea, sí, sí, de lo más profesional. Porque hay artistas que están en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, hay personas muy, muy buenas que en su actuación o en su dirección como... ¿Cómo se llama el director que se casó con su hija? Ah, Woody Allen. Woody Allen, como Woody Allen, por ejemplo, que hace obras de arte buenísimas, pero su vida es un verdadero desmadre, ¿no? O sea, es una, hasta cierto punto, una mierda. Porque, pues, o sea, ¿cómo te casas con tu hija? Este, o otras cosas que he hecho, ¿no? O Kevin Spacey, igual, o sea, ¿cómo violó y mató a tantas personas, no? Pero también sí creo que, o sea, obviamente las compañías lo hacen para deslindarse en el sentido de, ah, bueno, nosotros no trabajamos con personas así. Pero, pues, es otra cosa el arte y el entretenimiento a eso. Es que ellos lo hacen sin pruebas. O sea, a Kevin Spacey nunca se le comprobó nada. Ahora, tú puedes decir, no me parece correcto lo que ha hecho Woody Allen de haberse casado con una hija adoptiva. O sea, bueno, eso es, eso es aceptable en tu forma de verlo, ¿no? O sea, dices, ok, no lo acepto, no consumo su producto, está bien. Pero no puedes cancelar sus películas. Porque son películas. Y ahí vive la gente. No, sí, es que ese es el asunto. Sí, sí, sí. Y, o sea, ha habido cosas, obviamente hay temas muchísimo más fuertes en ese sentido de directores que han matado, ¿no?, por hacer las películas. O que han hecho cosas así súper atroces. Pero sí, sí, sí. Yo creo que ese es un tema muy cabrón en el sentido de tomarlo. Ya, por ejemplo, Pasolini, el director italiano, el que hizo 120 días de Sodoma y Gomorra, ¿no lo mataron en el día del estreno? Sí, sí, pero es que, perdón, pero es que, este, no hay perdón, este, ¿qué? ¿Lo mataron? Sí, a Pasolini, al director. En el estreno. Y lo habían matado porque, supuestamente, algunos actores de 120 días de Sodoma y Gomorra habían sido obligados a filmar escenas donde había abusos reales. Sí, 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 se supone que sí. Lo mismo, por ejemplo, le pasa a Roman Polanski, lo acusaron de pedófilo. Nunca se le comprobó nada, nunca. Y ahí sí hay que, hay que reconocer que la academia hizo bien. Porque una vez que Roman Polanski estrena El Pianista y Adrian Broody gana el Oscar a Mejor Actor, Roman Polanski gana el Oscar a Mejor Director. Y también, uno gana la mejor película, pero Mejor Director sí lo gana. Y no lo fue a recibir porque tenía la amenaza de que lo fueran a arrestar en Estados Unidos. Y aún así le dieron a arrestar. Se lo pudieron a arrestar. Sí, se podría decir que estaba extraditado, ¿no?, del país. Sí, este, pues es que está bien cabrón hablar de esos temas, pero Roman Polanski igual tiene unas joyas bien padres. O sea, como Rosemary, el bebé de Rosemary y, bueno, yo creo que El Pianista, El Pianista es una joya visual, es una hermosura de película. Este, que tiene un tema muy, muy denso. Y como dices, o sea, separar la vida personal, la vida profesional, pero pues obviamente es difícil. Porque muchas veces, pues, lo ves como, o sea, intentarlo ver como productor de Hollywood, ¿no? Que tienes billones y millones de dólares, este, invertidos en eso. Y si tienes a una persona que socialmente es inapropiada, pues no va, la gente no va a ir a verlo justamente por eso, ¿no? Entonces ellos están viendo dinero en ese sentido, ¿no? Pero es que, por ejemplo, también ocurre ahora con lo de Harvey Weinstein, ¿no? Que es que lo acusaron de haber abusado de muchas mujeres. Y Harvey Weinstein produjo las películas, casi todas las películas de Quentin Tarantino. Jean, Los Ingloria, Tiempos Violentos. ¿Cuántas fueron las únicas que no creo? Bueno, excepto las últimas que fueron, creo que los ocho más odiados se deslindaron de The Weinstein Company y la de Hollywood. Pero en general, las demás películas de Quentin Tarantino sí fueron producidas por él, por su casa productora. Y sería estúpido prohibir las películas de Tarantino solamente porque las produjo Harvey Weinstein. O sea, también hay que dimensionar en qué medida, ¿no? O sea, si van a meter a la cárcel, por ejemplo, a Kevin Spacey, pues que lo hagan. Pero antes de eso, tú no lo vas a sacar de House of Cards. Bueno, no debieron de haberlo sacado de House of Cards y aún así lo hicieron. Entonces, no sé, vivimos en tiempos muy feos donde cualquier cosa que digas ya te reprenden, ¿no? Y te califican de todo, de homofobo, de clasista, de racista, de lo que sea, ¿no? Y en realidad las cosas no son así. Sí, es que yo creo que sí hay cosas muy serias que sí se tienen que hablar, como por ejemplo, abusos o esas cosas. Pero ya la exageración de llegar al punto donde cancelamos gente por cosas que dijo hace 20 años, eso sí ya es estúpido. Exacto, es muy estúpido. Entiendo que hasta cierto punto sí existe un miedo de los productos. Pues este vato dijo tal persona, pues este otro hizo tal cosa. Pero decir, este vato dijo tal cosa hace 10 años, eso ya... Ya, ya es una tontería. Es absurdo, un tuit de hace 10 años. ¿Quién se acuerda lo que comió el de... Ah, del de Disney. Un tuit de hace 10 años. Sí, 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 que trabajaba en Pixar, en Disney, ¿no? Exacto. Y justamente por algo que dijo hace 10 años. Qué pedo, sí es cierto, no me acordaba de ese, güey. Qué malo. Por eso nos dejaron presentar los Óscares del 2018. Ajá. 2019. Sí. Bueno, está cabrón ese tema, no hay que hablar de esos temas. Son temas muy cabrones en el sentido de cine y de esta industria que es súper multimillonaria. Que por cierto, por cierto, ya vieron cuánto va a costar Mulan y que quieren hacer eso mismo con otras pelis, con la de Soul y con la de Jungle, no sé qué, que sale la roca. 30 dólares, ¿no? ¿Cuánto va a costar? 30 dólares. O sea, tú tienes tu suscripción de Disney, tú tienes tu suscripción mensual de 5 o 7 dólares, si no mal recuerdo. Y cada que salga un estreno, tú pagas 30 dólares para verla desde tu casa una vez. Entonces, esto, esto, a nosotros, sí, una vez, una vez, es como ir al cine, ponle tú. Esto está bien loco porque a nosotros los mexicanos o latinoamericanos nos parece una locura pagar 30 dólares por ver una película desde tu casa una vez, ¿no? O bueno, al menos a mí me parece eso. Yo lo haría con muy pocas películas. ¿Mandé? 30 dólares por 600 pesos. Sí, sí, exactamente. Pero en la revista Forbes, que es una revista internacional como de economía y de industria, ándale, de evaluación financiera, dijo que si este método de Disney funciona, o sea, que con que 16% de sus suscriptores anuales que ya tienen en Estados Unidos compran la película, los cines podrían desaparecer. Porque ya obtendrían la ganancia suficiente con el 16% para no perder con la película, o sea, para quedar tablas. Y un 16% de los suscriptores es bien poquito, es un número bien bajo. Yo creo que en Estados Unidos, yo creo que esto va a pegar muchísimo, o sea, demasiado, porque el cine de por sí es caro. El cine en todas partes es caro. O sea, tú vas, ponle tú con tu familia, cuatro personas, cuatro boletos, te salen como que 350 pesos, 400 pesos, ¿no? Los puros boletos, más lo que consumes. Y en este caso, o sea, por ejemplo, en la misma revista de Forbes, hacen la comparación de que tú vas al cine y gastas mínimo 650 dólares o 700 dólares. Y que si tú pagas 30, digo, mínimo 35 o 45 dólares en ese sentido. Y que si tú compras la película con 30 dólares, ya te alcanzó para hacer tus propias palomitas en tu casa y que la vean las personas que tú quieras, ¿no? O sea, no solamente cuatro personas, sino las personas que tú quieras. Y yo siento que esto va a pegar muy cabrón en Estados Unidos. Puede ser que en Estados Unidos sí funcione, pero incluso ahí el mercado... Fíjate, algo muy interesante de lo por qué yo no creo que el cine vaya a desaparecer nunca es porque el mercado obliga a que el cine exista. Cuando una película se produce y una empresa muy grande tipo Disney tiene un proyecto ambicioso como lo puede ser Mulan, no se quedan únicamente en el aspecto de decir voy a ganar lo que la película recaude, de lo que se está viendo. O sea, está merchandising, está los productos que se venden y el cine, ahí el cine juega el papel también de promotor de la película. Entonces, no es únicamente el hecho de ir a ver la película, sino que te vendan los juguetes, te vendan los productos, te vendan cosas especiales que vas a conseguir únicamente yendo al cine. Además de eso, la gente va al cine por la experiencia, no por la película. O sea, es por eso que mucha gente cuando se estrenó Avatar la iban a ver. No porque la película fuera buena, me explico, sino porque lo que veías era visualmente deslumbrante. Una experiencia nueva. Era una experiencia. Entonces, el cine para mí no desaparece. Y aparte porque los cines, los más grandes del mundo, tienen convenios con estas empresas que duran muchos años y esos convenios se tienen que respetar. Además de que son muy ambiciosas las empresas y no creo que se quieran quedar únicamente con el 16% que tú dices de sus suscriptores y de lo que vayan a pagar de la película. Pero yo creo que se va a llegar a desaparecer porque la función de promotor ya lo está haciendo Netflix y Amazon, que son las empresas que más valen en este momento. O Disney Plus en este... O Disney Plus. Entonces, es lo que hicieron. El merchandising lo hicieron ya con Stranger Things, con varias series ya lo han hecho. Entonces, esa función de promoción ya se puede hacer desde tu casa. Desde tu casa. En la vida cotidiana hay que ser sinceros. ¿Cuántas personas en... Ni siquiera en Estados Unidos el porcentaje de gente con televisiones y bookers no están tan altas. No, pero... Realmente la gran mayoría tiene televisores promedio o pantallas de plasma grandes, pero no llegan al nivel de atractivo de un cine. Quiero creer, ¿no? No, sí, sí, sí. Ese es un punto muy grande, pero yo digo que, o sea, el cine se va a quedar como mera experiencia. Muchas personas, o sea, los que en verdad les gusta el cine, vamos porque es una experiencia muy padre. Es una experiencia muy diferente a ver una película en tu sala, con tu tele o en tu computador o en tu celular, ¿no? Porque, o sea, está padre, pero si te das cuenta, o sea, por ejemplo, las personas iban por entretenimiento aparte de la experiencia. Y yo siento que eso se va a cancelar y los cines van a quedar, o sea, si por ejemplo, si ahorita hay... Estoy haciendo un nivel bien bruto, ¿no? 7,000 cines en todo México. Obviamente no hay 7,000, hay muchísimos más en todo México, ¿no? De esos 7,000 van a desaparecer, yo digo que más de la mitad en todo caso. O bueno, ¿quién sabe en Latinoamérica? Somos unas personas que vivimos mucho de la piratería y obviamente los vamos a encontrar mulan antes de que las personas la vean directo en Disney Plus, ¿no? Pero... Y va a ser una calidad. Sí, no, y eso pasa en los lugares con piratería. Pero en Estados Unidos, Canadá, y lugares de primer mundo, básicamente, que la piratería no es un método muy factible hasta cierto punto, yo siento que el cine sí va a desaparecer en ese sentido y se va a quedar más como que hay poquitos, pero sería como ir al circo, ponle tú. Como que vas neta por la experiencia y ya no va a haber como estas películas constantes que aunque no son muy buenas o muy taquilleras como Avatar o Avengers o cualquier película de ese sentido, tú solo vas a ir a ver esas películas que en verdad vale la pena ir a ver al cine, ponle tú. Al menos esa es mi opinión de cómo podría llegar a ser si este método de economía o bueno, de trabajo, no sé cómo se llame, de negocio, este método de negocio funciona en cuanto a Disney Plus. Él lo está haciendo, él lo está viendo como... Si sí funciona, pues lo van a seguir haciendo y si la gente no los compra, pues obviamente el cine va a seguir. Pero cadenas súper grandes ya están quebrando. La ABC de Estados Unidos, que es la cadena más grande de cine, ya está a punto de entrar en quiebra. Entonces, pues obviamente es un golpe muy fuerte para los cines. O sea, bueno, para esas cadenas. Yo me niego a creer, yo te lo juro que me niego a creer que el cine desaparezca. Siento que lo tenemos tan metido en los huesos. O sea, es algo tan cotidiano en cual... No solamente en Latinoamérica, o sea, en todo el mundo. No, todo el mundo. Ir al cine. Es como ir al baño. O sea, no sé si me explico. Hay un cine. Y no sé, yo me niego a creer que desaparezca. Pero puede cambiar. Puede cambiar mucho. Pero ojalá y no. Porque ver películas en el cine es algo que ninguna pantalla que tengas en tu casa te lo va a dar. Y es una experiencia colectiva. Fíjate, es una experiencia colectiva. Yo recuerdo cuando fui a ver El Renacido en IMAX, güey, esa cosa fue una experiencia colectiva. Todo mundo compartió el mismo sentimiento del oso cuando muerde a Leonardo DiCaprio. Y eso no lo hubiéramos podido ver en una pantalla normal. Porque es una experiencia. Y aun cuando la ves después, aun cuando ves después la película, yo me acuerdo con A Quiet Place, que creo que también la viste tú, Fufas. En el cine es una experiencia A Quiet Place única. O sea, nunca había estado en un cine tan callado. Nunca en mi vida. Y al verla en la película, en la tele, o sea, no es lo mismo. Al final de cuentas, no es lo mismo. No, no es lo mismo. En lo de la experiencia colectiva, no lo sé. Porque cuando fui a ver Avengers Endgame, había una morra que se reía a más no poder. Había otro que me pateaba el asiento. Había otro que no dejaba de hablar. ¿Qué hay eso? Es una experiencia buena y mala. En Avengers usualmente pasaba lo que siempre pasa, que se llena la sala, se atiborra, supera su capacidad y entonces se pierde el orden. A lo mejor eso es algo positivo que va a dejar esto de la pandemia. Como van a quebrar varios cines y queden menos, quizás las películas que se pongan van a ser más selectivas. Y quien vaya al cine va a tener una experiencia, por así decirlo, más ordenada, más armónica, más formal. Sí, más artística en el sentido. Sí, 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 sí. Y es que es lo que yo estoy diciendo, que va a cambiar. Es que, por ejemplo, no sé si vieron una foto del primer concierto que se hizo después de la pandemia, ahorita en pandemia. Lo hicieron en Irlanda, si no mal recuerdo. Y todos estaban separados así por vallas. Eran máximo cuatro personas en un espacito y dos metros después, otro espacito, ¿no? Y así. Entonces, las experiencias van a ir cambiando en ese sentido. Y el cine va a ser así. O sea, yo digo que sí se va a volver más como para las personas selectivas que quieren ir a ver películas muy específicas. O sea, que porque está grabada en 70 milímetros o que porque está con sonidos around o con su mesa de audio o cosas así, ¿no? O sea, hay muchas cosas que te hacen ir al cine en ese sentido. O películas muy específicas. Está chido que se vuelva selectivo porque así no va a ir la señora que lleva sus cinco en la película. No sé. No sé. O sea, está cabrón el asunto. Cinépolis es algo muy bueno, ¿eh? Nada más para terminar. Cinépolis ya desde hace como ¿cuánto? Hace como un año, ¿no? Prohibió a lo que los niños entraran a las salas. Ah, con bebés. Los infantes. Pusieron guarderías. Sí. Güey, eso está de huevos. Sí. Y es una marca mexicana. Deberíamos sentirnos orgullosos. Cinépolis es una gran compleja. Sí, tienen guarderías en sus cines y tú puedes dejar a tus bebés ahí sin ningún problema y este... o meterlos a la sala para infantil. Así es. Seamos Cinépolis. Qué buena onda. Este, pues, damos una ronda más de algo más que hemos visto. ¿Cómo ven? Y... o ya... o tienen prisa. No, pues, si quieren, yo tenía también otra mención, pero como ustedes vean. Va, otra. Vas o vas. Para que... Vas, vas tú. Pues, rápido. Empecé la primera temporada Malcom el del Medio por Amazon Prime Video. ¿La primera temporada? La primera temporada de Malcom el del Medio y la puse en inglés y no me acostumbré para nada al audio en inglés. Como toda mi vida la he visto por el Canal 5 en español. Sí. De verlo en español y me chocó mucho la cabeza. El doblaje mexicano de Malcom el del Medio es el mejor del mundo. Está muy bien dicho. La voz de Lois es inconfundible. Yo no puedo ver Malcom el del Medio en inglés, ¿eh? Y también coincido contigo. Sí, y son cosas que ni siquiera te das cuenta hasta que ya pasa esto que la suben a una plataforma. Pero está... está muy chido y qué bueno que Amazon la subió a su plataforma. Súper. Bueno, yo vi también una serie pero en Netflix se llama Poco Ortodoxa y habla de una chica que es judía que llega a Alemania que básicamente pues viene escapando de su esposo, de su marido con la que ustedes saben, ¿no? Que los judíos ortodoxos pues llevan a sus hijas y las casan con quien ellos quieren y no les importa si la niña tiene 17 o 14 les da lo mismo, ¿no? Y básicamente es maravillosa, o sea, de verdad, creo que es de lo mejor que ha hecho Netflix en mucho tiempo, se llama Cortodoxa, te narra desde la perspectiva de un judío porque muchas veces nosotros pensamos en una religión o en una cultura de cierta forma porque no pertenecemos ahí, pero la narre algo que viene de adentro pues es muy diferente y me gustó muchísimo, deberían de verla. Es de la serie de Netflix, ¿no? ¿La original? Sí la vi. Ajá, es una original de Netflix, poco ortodoxa se llama. Sí, sí, sí. Es muy buena. Sí, sí. Miniseries. Muy buena, es una miniserie. Es cortita y es súper interesante, aprendes mucho, aprendes cómo se hace una boda judía, lo que tienen que hacer las mujeres en la cultura judía para ser aceptadas, cuántos hijos tiene la mujer promedio de esa religión, los distintos tipos de religión y de cómo Europa se ha abierto cada vez más a aceptarlos, pero cómo hay ciertas partes de Europa que no los aceptan aún y que no sé, creo que deberíamos de sentirnos afortunados de ser occidentales cuando vemos esa película y decir, güey, qué chido que nací en esta parte del mundo y que no tengo que vivir eso, pero vale la pena, vale la pena ver poco ortodoxa. Sí, sí, está buena en cuanto a los judíos, está muy, muy padre la película, aparte muy actual y es de cómo ella quiere huir básicamente de su cultura que la arraiga eso, ¿no? Pero pues dejando de lado a los judíos, o sea, hay muchas culturas que hacen así cosas atroces tanto a mujeres como a niños como a hombres y pues tal vez y nosotros sí tenemos algunas cosas raras o difíciles, pero pues no, nada que ver con otras culturas de India o de Asia o de África, o sea, son unas cosas muy, muy locas y a mí sí me gusta mucho, poco ortodoxa me gustó mucho cuando la vi y sí es una miniserie, me parece que tiene siete capítulos, si no mal recuerdo, o diez. ¿Siete capítulos? Yo conté diez, pero son diez, son diez. muy buena. Ajá, sí, son diez, son diez, son diez. No es cierto, no son diez, son cuatro. No pueden ser cuatro. Te lo juro, pero están divididos. Ah. Me aparecen cuatro, me aparecen cuatro. Pues yo, yo la vi en una noche y, o sea, me la eché así, mira, de volada. No, no te, no te aburre, curiosamente no te aburre, no tiene nada de violencia, no tiene nada de acción y sin embargo no es aburrida. Fíjate qué curioso. No es dramática, es hasta medio, como que tiene un toque de humor negro, muy negro. Sí, sí. Pero también me gustó mucho porque es una de esas series que puedes ver en varios idiomas porque hablan de todo, hablan árabe, hablan alemán, hablan francés y es multicultural. Ves gente de todos lados, ves alemanes, ves árabes, ves judíos. Entonces, es muy interesante y está muy bien hecha. O sea, la factura de la serie es buenísima. Sí, son cuatro capítulos. son cuatro de cincuenta y dos minutos cada uno. Chécale bien, a ver. Porque según yo, fueron más o a lo mejor fue mi percepción. Fue tu percepción, seguramente. Es una peli, es una peli, es una serie lenta. No, no pasan muchas. No, pero no pasan muchas cosas así que tú digas, uy, no más, o sea, súper rápida en cuanto a lo que ves. Pasan cosas, pero en cuanto a lo que hablan o lo que se ve, ¿no? De cómo está saliendo, pero no son, no son como, o sea, no es como que la estén persiguiendo, no es como una persecución, por ejemplo. No, bueno, es que está contada, digamos, de una forma muy curiosa, porque va de, va de adelante hacia atrás. A veces, estás en el presente y ella tiene un flashback y entonces regresamos al pasado y en ese flashback nos cuentan cosas de su cultura, nos cuentan su familia, de dónde viene, cómo se hacen las bodas, cómo se cortan el pelo, en fin. Ya después vamos hacia el futuro, ya es cuando ella está en Berlín y tiene que lidiar con la persecución de su marido. Hay una escena muy interesante que es la escena de la primera noche juntos de los concubinos, que es cuando ella se casa con su marido y los judíos son vírgenes hasta el matrimonio, ¿no? Y con la esposa con la que se casan es con la que pierden la virginidad y es muy curioso porque fíjate, se muestra el sexo que para ellos como es algo desconocido le tienen miedo, le tienen miedo y la chica cree que el sexo es violento, entonces la percepción de la chica es la percepción de una niña, los niños cuando ven un acto sexual el primer pensamiento que ellos tienen no es de excitación, es un pensamiento de miedo, de dolor porque para ellos es violento, una vez que ya creces pues entonces asumes que el sexo es violento y entonces lo disfrutas y entonces ya entra en la parte de la situación, pero en el caso de la gente de los judíos ellos mantienen ese terror hasta la edad adulta, el muchacho con el que ella se casa tiene 21 años, o sea, ya es un adulto y sin embargo le tiene miedo a esa parte de su vida sexual y una vez que lo perpetúan ellos consideran que desde este momento la mujer tiene que quedar embarazada y cuando ella no queda embarazada es cuando empiezan los problemas, entonces yo nunca había visto eso en una serie, nunca, o sea, la perspectiva del sexo desde el punto de vista judío, desde el punto de vista árabe, desde el punto de vista de un niño en cuerpo de un adulto y como los occidentales nosotros los occidentales no percibimos el sexo de esa forma porque cuando ella llega a Alemania y tiene su primera experiencia sexual con un alemán cambia totalmente y ya no le da miedo y ya lo y ya lo concibe como algo placentero como debe de ser entonces no sé, siento que eso es lo más interesante que tiene poco ortodoxa. Sí, 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 justamente de lo que estás hablando hay una serie que sí lo trata como en dos capítulos que habla, bueno, hay dos series, una que no lo trata muy a fondo y otra que sí, la de Bojack Horseman hay un personaje que es asexual y él no sabe que es asexual, no sabe por qué ni cómo pasa o ese sentido o por qué no siente atracción ante nadie y hay otra serie que se trata sobre fetiches en Netflix que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Boys, si no mal recuerdo, es una serie francesa que se trata de un asistente de una como masoquista, como prostituta masoquista, no sé si la has visto. Sí, ya la ubico también, pensé que ibas a hablar de Big Mouth, es que Big Mouth, yo quería hablar de Big Mouth, pero Big Mouth lo trata desde el punto de vista del puberto y el adolescente, ajá, o sea, y si lo, de hecho, creo que si hay algún personaje en Big Mouth que no tiene atracción ante el sexo o ante esas cosas, creo que sí, sí, creo que sí lo tratan en algún punto, pero yo siento que Big Mouth va más ante ese sentido, no, ante el sentido de cómo tú como persona, tanto hombre como mujer, como puberto, estás teniendo estos cambios hormonales y sientes la atracción ante el otro sexo o ante cualquier cosa básicamente. Sí, pero fíjate que en Big Mouth, por ejemplo, hacen referencia a que la cultura determina eso, por ejemplo, si tú vives en Estados Unidos es mucho más fácil que tú veas pornografía a los 12 años que se vive en Beirut y eres judío y obviamente no tienes computadora o no sabes cómo usarla porque tu religión te lo prohíbe, un judío ortodoxo y no sabes qué es la pornografía. Ah, señora. Ya llegas a una edad adulta y entonces cuando dices ácara y de esta manera es como los occidentales entienden el sexo, ¿no? Y en poco ortodoxa se muestra eso porque la chica no sabe usar ni la computadora, no sabe usar los celulares, está enajenada del mundo, haz de cuenta que vivía en una roca toda su vida y su primer encuentro sexual es con su marido que tampoco sabe cómo va a ser y ambos tienen miedo. Entonces es una escena excelente, a mí me gustó bastante. Sí, 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 entiendo y es un punto muy cabrón. ¿Tuviste alguna de esas fufas? No, no he visto ninguna de esas dos. Ninguna de las que hemos mencionado, ¿cómo crees? son buenísimas. Mínimo, mínimo ve Vic no. Intenté ver Vic no, no me gustó. Oye, no, 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 no. Es muy bueno. Vela, neta, síguela viendo. A mí desde el primer capítulo me gustó. Muy, muy buena. Y es la... ¿Qué? ¿Es qué? Es la hostia, Big Mouth. A mí me gustó. Sí, nada más, sí es muy buena, es una muy buena serie animada para adultos. De entre esas, Big Mouth, o sea, Big Mouth, este, de la de... Es que es como en el género tipo Rick and Morty, tipo, este, Boyard Horseman. Bueno, Boyard Horseman es aún más seria este, que todas estas. Pero, veala, o sea, sí, dale una oportunidad, está, está muy chida. Y habla temas muy importantes, muy padres, o sea, muy importantes, y que probablemente todo el mundo vivió. Sí, creo que también los tópicos son distintos, porque Big Mouth habla de la sexualidad, y Boyard Horseman habla de la depresión. En la edad adulta, a medida de los treinta y tantos, ¿no? Que es lo que más o menos tiene la edad nuestro protagonista. Y son dos ángulos distintos, pero el humor es el mismo. Es un humor negro, es un humor pesado, es un humor adulto. Directo. Muy directo, súper directo. Sí, 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 Pues, tú dijiste, tú ya diste tu, en lo que me fui, ¿verdad, Jofas? Dijiste de que... Ya hablamos de Malcom. Ah, va, 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 va. Sí, ah, pues Malcom la subieron a Amazon. Yo la voy a empezar a ver, pero me quedé en la segunda temporada dos, justamente. Pues, este, yo voy a decir otra peli que no terminé de ver, este, pero vi la mitad y sí me gustó hasta donde llegué, al menos. Se llama Galletas de Animalito, y es una peli nueva de Netflix, que la verdad la vi nada más porque pues es nueva, y dije, ok, vamos a ver qué es. Se ve un dos, 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 es sobre una historia de un circo, de un, justamente de un sobrino, de un cirquero, al cual se casa, bueno, es toda su vida desde un principio, se, se casa y empieza a trabajar como para el papá de la novia, en el cual literalmente lo ponían a comer galletas para perro, y era como el testeador oficial de las galletas de perro de la, de la empresa de, del papá de su suegro. Este, y, y este, ah, espérense, fue mi, 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 él, eh, se le, heredan, se podría decir, un circo, eh, sus tíos, donde el circo tenían unas galletas con las cuales ellos se los comían y podían cambiar de forma a cualquier animal de circo, básicamente, y ellos eran los animales y hacían shows como muy espectaculares en ese sentido. Y es como la guerra entre él y su tío, que es uno de sus tíos, que es al que, al que corrieron del circo, este, porque, porque tenía como celos de su otro tío o algo así, y pues es, es básicamente eso, es una película animada muy, muy infantil, este, demasiado infantil, de hecho, pero, pues David, por eso, por ver cómo es la animación de otros estudios, es de, es de la casa productora de Blue House, este, no, de Blue Sky, Blue Sky, creo que es la misma casa productora, la que hizo Río, la que produce terror, ¿no? Sí, Blue House es de terror, es una, es una coproducción de Blue Sky con Netflix, y, pues, en animación está muy, es que creo que la animación ya no la podemos comparar mucho, porque ya nos dieron obras así súper cabronas de arte, en, como Toy Story 2, o como Los Increíbles 2, que son animaciones como súper perfectas, en este sentido, o sea, que ves los rayones de los juguetes, o cosas así, y, pues, obviamente eso es millones y millones de dólares más, ¿no? Este, pero, pues, la historia está bonita, y está como para que la vean con, pues, con niños, básicamente, o si te gusta la animación, pues, para que la veas con, este, normal, ¿no? Si te gusta la animación y ver todo eso, pues, sí, pero, sí, está muy infantil la historia, demasiado. Bueno, pero la premisa fue en la original. Está padre la premisa, está, está padre, te digo que no la terminé de ver, este, y está predecible igual, pero está, está, está padre la premisa. Aparte, no es normal ver algo animado de un circo, por ejemplo. Cierto. Sí. Cierto, no recuerdo una película de, de animada que hable de circo. Madagascar. Ah, Madagascar 3. Bueno, pero no sé, bueno, Madagascar se desarrolla más en, en la selva. O sea, más bueno de, en la selva. Sí, por completo, sí es cierto. No me acordaba. ¿Pero lo chido está en la selva o no? ¿En la qué? Madagascar 2. Está en la selva. Pero, ¿has visto la 3? La 3 es, es en un circo. En un circo. Pero la 3 ya no es Madagascar. Ya no se parece. Sí. Sí. Madagascar 2. Bueno, no, o sea, obvio, no, ya no se parece nada la 1. Creo que la que vale la pena es Madagascar 1, y párale de contar, porque es que la 2, por ejemplo, también, es como Kars. No sé si se acuerden. Kars 2. ¿Quién te acuerdas de Kars 2? ¿Pero viste Kars 3? ¿Y si me gustó Kars 3? Bueno, se muere el Rayo McQueen. Sí. Y ya, no tiene nada más. Realmente, no es Kars. Es lo mismo. Lo que hacía Kars, era, era el amigo de, de Rayo McQueen, ¿cómo se llama? Mate. Este, Mate. Sí, ¿no? ¿Así se llama? Sí, Mate, Mate. Y, y Kars 1, pues está aceptable, tampoco es como que la mejor película de Pixar, y con, y en el caso de Madagascar, es, es lo mismo, o sea, yo me acuerdo de ir a ver Madagascar 1 al cine, fue memorable, es una película de animación increíble, y con unos chistes buenísimos, pero ya Madagascar 2 y Madagascar 3, ya perdieron el toque, no sé por qué, no, no, no suele pasar mucho. Bueno, es que justo es por eso digo que ya tenemos como metidos en la cabeza ese tipo de animación, o sea, porque hasta Madagascar, Megavente, las películas de DreamWorks hacen un trabajo muy bonito en su animación, y Disney, Pixar y esos, pues ni se diga, ¿no? porque hacen un trabajo aún mejor, y por eso creo que estas empresas pequeñas como Blue Sky, que es colaboración con Netflix, su animación, que es 3D, no termina de convencer a la gente, porque ya es una animación un poco más brusca, un poco más fuerte, sin tanto detalle, ¿no? en este sentido, que, que pues no está mal, o sea, simplemente es con menos, menos posibilidades de dinero, ¿no? pues obviamente, este, pero sí, sí siento que eso es algo muy fuerte, en cuanto a lo que estamos viendo en la animación, o sea, sí nos vamos, nos vamos, nos vamos mucho por eso, creo. Hay algo que yo no entiendo de los estudios de animación, es que ellos están obsesionados con el ser figuras realistas, están obsesionados con que el pelo de los personajes se vea real, con que la piel de los personajes se vea real, entonces, ¿para qué lo hacen en animación? es la pregunta, por ejemplo, los japoneses lo tienen muy claro, ellos saben que hacer películas en animación tiene que ser precisamente en animación, porque van a ofrecer algo que con actores no podrían ofrecer, entonces, por ejemplo, las películas de anime no son realistas, los personajes no intentan ser realistas, precisamente porque quieren hacer que la animación tenga algo de aporte, en cambio aquí en Occidente estamos obsesionados con que se vean realistas, y ya no sabes para qué le hicieron en animación, yo prefiero películas como Anomalisa, por ejemplo, o como las películas de animación de Tim Burton son buenísimas, porque utiliza la animación como una herramienta de comunicación, entonces, por ejemplo, cuando ves el cadáver de la novia, pues tiene mucho sentido que esté en slow motion, algunas escenas, y que los personajes tengan esa textura como de plastilina, porque aporta algo a la historia que es sobre el inframundo, y sobre los muertos, sobre los espíritus, a que si ves, por ejemplo, Toy Story 4, donde ya no hay mucha diferencia entre una animación, y una película hecha con actores, sí, 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 es que ese es el asunto, o sea, y su máximo auge fue con este, con el Rey León, que es una animación hiperrealista, en ese sentido, ¿no? Que quieren hacer, por cierto, Bambi, con ese mismo tipo de animación hiperrealista, yo también estoy de ese mismo lado, o sea, está como, que lo mejor sería hacer animación de este, ¿cómo se llama? Animación, pues que parezca caricatura, ¿o no? En ese sentido, y creo que lo están haciendo muy bien, con algunos estudios, por ejemplo, Trolls, y otras películas igual de Disney, que la última, la que vimos justamente de, ay, ¿cómo se llama? La que vimos de los hermanos, la última, Onward, si te das cuenta, ya tienen texturas, en el sentido de que no se vea hiperrealista, o que se vea, que es animación muy buena, pero que tenga, o sea, que sea una, como que todavía puede hacer fantasía, en ese sentido. De hecho, cuando yo la estaba viendo, se me figuró, se me figuró más a una película de Dreamworks, que de Pixar. El aspecto de los personajes, me pareció más caricaturesco, que las películas de Pixar. Por ejemplo, Ratatouille es de esas películas, donde la tuvieron que hacer más caricaturesca, porque si la hacían hiperrealista, las ratas, que son la familia del Chepsito, se iban a ver horribles. Si me hiciste ver una rata hiperrealista, caminando ahí por una cocina, preparando alimentos, pues iba a dar mucho asco. Y de hecho, la textura de la rata, es más como artificial. Y el color azul, lo eligieron precisamente, porque si la ponían negra o café, pues no iba a ser arismática. Entonces, ahí es cuando la animación aporta algo. Lo mismo pasa con otras películas. Sí, 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 justamente. Pues ya para irnos, nada más te voy a mencionar dos cosas, que tal vez si te guste ver. Una que, no sé si ya la has visto, se llama Mary and Max. Es una peli de stop motion. Es súper rápido. Está, no sé si la has visto. Mary and Max. No, pero me suena. Está muy, muy padre. Es una peli muy, muy padre. Yo no la había visto, me la enseñó mi novia hace ya varios tiempos. La verdad tiene una historia bien padre, bien lenta, muy, muy lenta, que habla básicamente de la depresión. Está chida, búscala, sí la vas a encontrar. Esto es 100% para ti. Y otra de la que hablamos al inicio de este, que tú no llegaste. Si se apaga la cámara, no hay problema, yo sigo hablando. Ya esta es la despedida, básicamente. Sí. Al inicio hablamos de una película que se llama Freaks, que no sé si la has visto. Es de 1932. Igual sé que te va a gustar si la ves o si la buscas. Bueno, tal vez no te guste, pero sí, sí deberías de verla. Nada más te la voy a mencionar. Se llama Freaks. Freaks, Freaks. Es una peli de 1932, que fue, es la historia de unos cirqueros con malformaciones, que son literalmente unos freaks. Y lo interesante de esta peli es que sí lo hicieron con personas con ese tipo de problemas o con ese tipo de malformaciones. Fue una política cuando salió. ¿Qué? Qué denso. Sí, sí, está muy densa, muy, muy, muy densa. La película es como tipo romance, ponle tú, entre un enano, entre el que un enano se enamora de una, de una trapecista. Este, y la verdad está, o sea, está muy densa la película en cuanto a lo que estás viendo, porque pues no es algo normal al final de cuentas al que estás viendo, ¿no? Pero, este, fue una polémica cuando salió en 1932, y, y pues estuvo muy, muy fuerte. Fue, fue ya como, este, bien vista o, o categorizada como una buena película después de los setentas, que se volvió como una peli de culto. Suena a película de David Lynch. Ah, es algo así. ¿Sabes quién la hizo? ¿Sabes? El, el que hizo Drácula, desde 1931, si no mal recuerdo. O sea, el director de Nostradamus. Eh, no, 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 Nostradamus fue otra. ¿Mandé? Es el director de Nostradamus, ¿no? Ándale, 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 de Nostradamus. No, no, es que no sé si sí es esa o es otra, la de Nostradamus. Que yo sepa es otra. Esta, esta es de, este, mira, es esta. Te voy a poner la imagen. Pero aparte de Drácula, hizo otras pelis que se llaman, por ejemplo, Garras Humanas, el trío fantástico, London After Midnight. Ha hecho como pelis así muy raras, en ese sentido. Y su última peli fue justamente la de Fricks. Ahora te lo muestro. Y, pues, es una peli vieja, muy, muy vieja, en realidad. me veis, si siente. Que, que, si la ves es muy lenta, es, es como cualquier peli lenta. Y él hizo también esta de Drácula, en específico. El director se llama Todd Browning. Yo digo que lo busques, si te va a gustar, este, es, es lenta su película, es, este, un poco cansada. Solo dura una hora, esta de Fricks, pero sí, sí vale la pena verla. Yo la mencioné desde un principio, fue la primera que recomendé, pero, este, sí vela. La veré, la veré, suena bien. pues ya nos vamos, este, ya no se ve mi cámara, se apagó por algún, por, por pila, probablemente. Oye, también se fue, ¿verdad? Sí, de hecho, me mandó, me acabo de mandar mensaje que se tenía que ir, que le salió algo urgente, este, y, y, pues ya que, ya, ya, lo bueno es que hablamos de varias películas este día, y, pues, este es el capítulo 3 de Cámara Acción, un programa, podcast, este, que pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en iVoox, y pasamos todos los sábados de 5 a 6, aunque hoy nos tardamos 40 minutos más, bueno, igual empezamos un poco tarde, este, y, pues ya, básicamente eso, nos pueden buscar, yo soy César Cortés, el gatito que ahí se está moviendo, porque no tengo cámara, este, y, el podcast ya se fue, pero ahí lo pueden encontrar como José Fechora, yo como Cortés Maga 28, y tú Miguel, despídete. Yo soy Miguel Cortés, y en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Cortés, y en Instagram como Miguel Baucha. Y pues ya, búsquenos, síganos todos los sábados de 5 a 6, para escuchar recomendaciones de cine, series, videojuegos, y cosas más. Nos estamos viendo. Bye. Bye.